Amores Amores, mezcla de sabores Siempre una tentación Bailan con distintos son Amores, risas y dolores Esta adicta sensación Juega con mi corazón Y no me deja en paz Cada vez me gusta más No quiero parar Tú sabes A mil amores A mi tierra y un mezcal Con tu mirada Tú me llevas a volar Es en raíces en mi piel Tu boca a mí me hace bien Tú sabes A mil amores No me canso de probar Cada caricia es en ti De nuevo el mar Cómo dejarte de querer Si amarte hoy me hace bien Uh, 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 uh Llegan sin nunca avisar, nadie los puede parar Amores, huellas de emociones que activan mi calor Siento un sol en mi interior que no me deja en paz Cada vez me gusta más, no quiero parar Tú sabes, a mil amores, a mi tierra hay un mezcal Con tu mirada tú me llevas a volar Crecen raíces en mi piel, tu boca a mí me hace bien Tú sabes, a mil amores, no me canso de probar Cada caricia es en ti de nuevo al mar Cómo dejarte de querer, si amarte hoy me hace bien Bien, bien, bien Cómo dejarte de querer, si amarte hoy me hace bien Cómo dejarte de querer, si amarte hoy me hace bien Cómo dejarte de querer, si amarte hoy me hace bien